Es una nueva ingeniera que llega a Alba y es una mujer como muy inteligente, muy muy ambiciosa, le fascina el poder, a ella le encantaría saber Marco Moore, es muy sensual también, muy sexual más, además es algo que tiene incorporado a su vida y que no le genera ningún tipo de conflicto. Bueno y muy libre, o sea no tiene grandes problemas morales lo que se entendería desde un punto de vista moral, ella quiere algo y va por ello y ya está. Eva no está enamorada ni de Diego ni de Marco ni de nadie, no se va a conocer mucho del pasado pero se va como a apuntar cosas y creo que tiene una parte como egoísta de ponerse ella por delante de todo. A ella no le genera placer el amor, a ella le genera placer el poder. Pues claro, a ella le gusta mucho relacionarse a través del sexo, le gusta mucho provocar, es un personaje que nunca sabes por dónde te va a salir, entonces con Marco, digamos que como para desarmarle, pues hace cosas que le divierten además, le gusta mucho desubicar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!